Una gran decepción, una decepción muy grande por lo que pasó, por la derrota. Jugar una nueva final no es poco, si uno lo analiza. Si uno se pone en Brasil, se pone en Uruguay, se pone en Colombia, se pone en México, bueno, jugar la final en definitiva no es poco. Pero Argentina viene jugando finales y no las pierde, pero tampoco las gana, porque las pierde por penales, estas dos contra Chile. A mí lo que más me decepcionó fue que se repitió casi con puntos y coma la final de Chile. La final de la Copa América anterior, es decir, repetimos defectos, repetimos jugadas, repetimos momentos, repetimos ausencias. Me parece que Messi jugó mejor esta vez que el año pasado, la final. Creo que Messi, hay algunas fotos que muestran siete jugadores marcándolo a Messi. ¿Qué evaluación se puede hacer de la decisión de Messi? ¿Es una decisión esperable? ¿Es entendible? Mira, yo tuve la suerte el día previo a la semifinal de charlar con Jürgen Klisman en los pasillos del estadio, me paré a saludarlo con la excusa de hablar de Ruggeri con él. Y me dijo, el problema de Messi es que nunca se cambió en un vestuario que tuviera chance de perder. Y cuando vos te acostumbras a vendarte, a cambiarte, a ponerte la camiseta, que te hagan los masajes, sabiendo que casi sintomáticamente vas a ganar, salvo contra el Madrid, algún partido contra el Cholo, contra el Bayern Múnich, qué sé yo, generalmente te ayornas a esa situación. Cuando Messi llega a la selección y juega tan solo, me parece que esa soledad lo abruma. Pero si el partido se encarajina, es Messi contra todos, y es como que él no puede. Maradona solo contra todos, salvo en el Napoli, que fue muy heroico en la selección, tampoco fue solo contra todos. Tenía Burruchaga, tenía Enrique, tenía Valdano, y esos eran sus socios del fútbol. Y tenía sus socios del alma, tenía Batista, tenía Ruggeri, es decir, tipos que le brindaban una lanza. Bueno, Argentina hoy no tiene medio Messi, porque Agüero lo es algún partido, Guain lo es algún partido, Pastore lo es algún partido, Gaitán, no tenemos el medio socio, medio aunque sea socio de Messi, y no tenemos un tipo del alma, porque Mascherano es un líder silencioso, no grita, es un líder que predica con el ejemplo, pero no grita, no contagia eso que a lo mejor contagiaba Ruggeri o Pasarela. A mí me parece que Messi va a seguir en la selección y Messi tiene que seguir como el patrono de la selección. O sea, no tiene que ser el pibe que es el mejor del mundo, sino el grande que es el mejor del mundo. A mí me parece que Messi tiene que ser el guía, él tendrá que ser el viejito que guía a los pollitos. Ojalá lo pueda hacer, ojalá, yo creo que no se tiene que ir de la selección, pero es el mejor jugador del mundo. Hay que ver qué define. Sí, yo creo que sí, hay que dejar pasar, viene la eliminatoria. En septiembre contra Uruguay Mendoza va a jugar.